Después de casi 11 meses en el exilio en Costa Rica, el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y esta semana retornó a Nicaragua para continuar ejerciendo el periodismo. Dice que bajo su propio riesgo tomó la decisión de regresar al país para seguir informando. Yo no salí por un deseo, salí para proteger mi seguridad física y mi libertad y para poder seguir haciendo periodismo y creo que lo logré desde Costa Rica, con mi equipo en Nicaragua y con parte de los reporteros de Confidencial Disperso en distintos lugares. Pero llegó un momento en que he decidido que es importante ejercer esos derechos desde Nicaragua. No hay derecho, ejerzámoslo. Venimos a ejercer nuestro derecho a la libertad de prensa como lo hacen ustedes en Noticias 12 como lo hacen otros medios, lo hace Confidencial, lo hace la prensa, lo hace la corporación y creo que es importante asumir esa responsabilidad. Chamorro explicó que han interpuesto tres recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por la ocupación de la redacción de los medios que dirige, pero hasta ahora ninguno ha sido fallado y la confiscación continúa. Trabajamos remoto, trabajamos desde casa, trabajamos con prudencia, con cautela y lo seguiremos haciendo. Vamos a seguir demandando que suspendan esa confiscación de facto de Confidencial y 100% Noticias porque no tiene ninguna base legal. Pero mientras tanto seguimos haciendo periodismo. Nosotros seguimos contando con el apoyo de Teletica y queremos, sin embargo, ampliar ahora nuestra capacidad de producción en Nicaragua, producción audiovisual, producción para redes, producción para el sitio de Confidencial. Tenemos que trabajar sin temeridad, no tenemos vocación de héroes ni de mártires, sino queremos hacer periodismo de calidad y para eso tenemos que tomar todas las precauciones del caso para preservar nuestro trabajo. Eso es lo más importante en este momento. Chamorro manifestó que junto a un grupo de periodistas y víctimas de la represión tomaron la decisión de retornar al país bajo su propio riesgo porque no existen garantías para el regreso de los exiliados. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.